Está el gerente del Patronato del Carnaval de Cajamarca, está el presidente del Patronato del Carnaval de Baños, está Quique Zaire como coordinador del Patronato, están las viudas, son 8 y 6, 14 viudas, algunas se quedaron en casa, seguramente para cocinar, para la compañía, pero las demás están allí, llorando, llorando, desmayándose, diciéndole adiós, pero ya están guiándole al doctor Marcelo, guiándole al doctor Marcelo, con el ojo derecho y con el ojo izquierdo al gerente del Patronato del Carnaval de Cajamarca. ¿Cómo se llama? Vamos a pedirse un poquito más, Lucho Barureña, por favor, si me permite, un poquito más atrás, un poquito más atrás, por favor, a los medios de comunicación, un poquito más atrás, hagamos ruedo, hagamos ruedo, hagamos ruedo, por favor, pero un poquito más atrás, gracias. Se va a proceder, entonces, a la incineración de los restos del Rey Momo, el Rey de la Alegría, ahí está, Lucho Zayne, encendiendo el mechón, Quique Zayne, Quique Zayne, no, Quique Zayne, Quique Zayne. Bueno, pues entonces, en estos momentos, se va a proceder a la incineración de los restos del Ño Carnavalón, vean ustedes, cuál sufrimiento le ha dejado a esta pobre viuda, con más de 20 hijos en tan solo 15 días, imagínense ustedes, ahí están toditas las viudas, cómo se está desmayando una de ellas, han quemado ya el péretro de Ño Carnavalón, tanto en la ciudad de Cajamarca, donde está el péretro de Baños del Inca, seguramente se ha incinerado también en cualquier momento. Nuestro agradecimiento a Cristal, la cerveza del Carnaval, gracias también a la agencia autorizada del Movistar, comunicaciones, Perú, Móviles, SRN, ofreciendo celulares, prepago, planes, pospago, chiqui y nación, tenemos la promoción de foros, ya vieron, laticeros, atendemos la región del comercio, 7 a 1 a 9 de lunes a sábado, gracias, florería madre dolorosa, por esos lindos arreglos, en cada uno de los acontecimientos de nuestro Carnaval, muchas gracias, la revista Marisol, que es, señores, señores, y estos Carnavales, gracias a Cristal también, la cerveza del Carnaval, ahí está ya, quemándose, los restos del Rey Momo, el Rey de Alegría, donde están las palmas, ahí respetable público, vamos haciendo palmas, las palmas arriba, para que el próximo año, venga con más alegría, con más entusiasmo, y actualmente, donde todos participemos, con la ría antinación, ahí está ya, incinerándose los restos del Rey Momo, bien, gracias también al estudio contable, JVM y asociados, de Jaime Villarmendo, que es donde el comercio, 441, en la ciudad de Casamarca, destino Casamarca, sábado, 9, a las 3 de la tarde, domingo 10, a las 8 de la mañana, a través de Canal 25, finalmente también, también el agradecimiento, a Carpintería, Quirós, con los mejores en muebles, de sala, comedor y dormitorio, ante los regos, 354, con Lucas, Cusquici, Quirós, el agradecimiento, a Fotor Roche, el color, Fotor Roche, esta tercera cuadra, que sirva, más antistema, que la ciudad de Casamarca, gracias a todos, barrios de Casamarca, San Pedro, Cumbe Bayo, San Sebastián, gracias a los amigos, a la comparsa, Jumbe Lista, Flores del Quinde, gracias a la Alameda, gracias a Pueblo Libre, en fin, a todos y cada uno de los barrios, San Antonio, San Antonio, que también está con nosotros, en esta oportunidad, muchas gracias, en verdad, a todos y cada uno de ustedes, de todo corazón, pasado mañana, aquí en Baño Terín, que el viernes, la uncha, de Sinquiroca, el día, el domingo, la uncha de Yahuarhuaca, que en el día sábado, estamos en la Lava, o el 5 de Ñoca, Navarón, allá en el puente colgante, en el centro poblado de Otusco, así es, el día 10, domingo 10, la tradicional uncha, en el barrio de Yahuarhuaca, 56 años, y volve a la señora Pisma, en Chimilla de Chávez, y la fuerza de la voz de Yahuarhuaca, el sábado 16, uncha, del Patronato, en el complejo turístico, de los baños del Inca, se comunica, a las reinas, y personalidades, que vienen de Casamarca, el almuerzo, es en el albergue juvenil, acá nomás, a espaldas del estrado, así que la invitación, a nombre del Patronato, en el albergue juvenil, ¿verdad? un albergue juvenil, el almuerzo, a nombre del Patronato, de los baños del Inca, muchas gracias, doctor Marcelo, más o menos, unas 10 reces, para el día de hoy, unos 50 carneros, unos 20 chanchos, para tener que saborear, el rico sancochado, con todas las reinas, y con todas las personalidades, que vienen de Casamarca, y muchas gracias, gracias en verdad, de todo corazón, a cada uno, de nuestros amigos, de los diferentes medios, de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, gracias en verdad, por haber estado, cumpliendo las incidencias, del carnaval, 2008, ¿cuál es? Así es, muchísimas gracias, a todos los medios, de comunicación, gracias a TV Norte, gracias amigos, de Canal 25, muchas gracias, Arturo Marín, para el próximo año, seguramente, Rey Momo, le trae más cámaras, filmadoras, pero de última generación, tecnología de punta, felicitaciones Arturo Marín, para el 25, para el 19 de TV Norte, a todos los medios, de comunicación, radio, televisivos, radio campesina, radio casamarca, radio, y...